Las clases terminaron para los pequeñitos, pero el verano es una alternativa para motivarlos a realizar actividades recreativas. Espacio 1900 es una escuela de artes en las que se imparten cursos de verano para que chicos y grandes tengan un acercamiento hacia diversas expresiones, como danza, canto, dibujo y sobre todo, teatro. Que vengan, que prueben, que intenten y si les gusta que se queden y que exploten ese talento que todos tenemos internamente. Se inscriben conmigo, lo único que necesitamos es que nos llenen una hoja con sus datos y los costos, el curso está en 1200 y les pedimos material aparte, pero son materiales solo para la clase de dibujo. El teatro es el curso emblema de Espacio 1900 y varios niños ya forman parte de él, a pesar de su corta edad, estos pequeñitos ya comienzan con su preparación actoral. Desde pequeña yo era muy teatrera y cuando conocí este teatro, la verdad, sí me gustaba y desde que mi mamá me dijo que aquí venía de pequeña, me interesó estar acá. Elegí el teatro porque desde chiquito me gustaba bailar, cantar, actuar y pues buscaba una oportunidad para ser parte de un elenco y de algún proyecto en general. Y es muy bonito porque el ambiente es muy padre, tus compañeros son muy unidos y creas amistades nuevas. Así como Samad y Diego, su hijo puede incursionar y descubrir un talento desconocido, pero también va a necesitar de su apoyo. Este es un asunto como un poquito de los papás, que ellos también les den la oportunidad a los niños de que conozcan varias cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes cualidades y hay niños que son muy buenos para el fútbol y otros que son muy buenos para las artes, pero todo es probando. O sea, si el niño no prueba o no ve, no va a saber que le gusta realmente. El teatro los va a ayudar muchísimo a la expresión corporal, a la expresión verbal, les va a favorecer en la motricidad, pero también el canto, ¿no? O sea, también los niños van desenvolviendo otras áreas que a lo mejor dentro de otros ámbitos no pueden desenvolver. El curso de verano en Espacio 1900 arrancará el 31 de julio y concluirá el 26 de agosto con reuniones de aprendizaje de lunes a viernes. Al final, todo lo aprendido quedará reflejado en una representación de la que su hijo puede ser parte. Nosotros, al final, hacemos un proyecto entre los maestros y ellos hacen una representación de teatro. En este caso, como tenemos también dibujo, hacen una presentación de lo que aprendieron durante el curso. Están totalmente invitados a acompañarnos en nuestro curso de verano, un verano diferente, Espacio 1900. Nosotros nos encontramos en la 2 Oriente 412, Colonia Centro, y pues esperamos que puedan venir, que puedan darle a sus hijos la oportunidad de conocer algo nuevo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Carlos Morales, Tele del Puebla.